Vení, cabecita, vení, vení, cambia. Vení, habelo. La muerte. peligro quedate abajo amigaso amigaso muestro quedate abajo quedate un poquito al medio quedate abajo quedate abajo allá jabersito quedate del medio para adelante del medio para arriba quedate pedila jabersito pedila vale 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 ya está primero pase una acá y volve abajo pedila y volve abajo ahí está mandala andate abajo andate abajo dale dale no importa sigo sigo vení acá vení acá vení acá sacamos 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 bien bien a uno adelante amigo de adelante acá eso tapá tapá bien miren para atrás está bien tapamos a uno a uno si salía esa ya te tenía que retirar abrimos 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 jabersito abrite jabersito abrite 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 más abrite más y andate abri abrite 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 ahí no más jabersito ahí no más eh sé que abrite abrite am productions arute abrite Andate Andate Andate